...del América y del Toluca. Aquí está la pelota, Méndez, le pega! Golazo, colazo, colazo! Gol! Diabólico! Qué manera de impactar la pelota! Qué forma de... Qué golazo de Méndez! William Da Silva y Chepe Guerrero achicando, pero el tiro es imparable, Agustín está parado en la posición que tiene que estar.